Cuando cruzamos miradas, a mi por la mente me pasaba Enamorarme así de ti, con este sentimiento de estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fui haciendo vicio, estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo, me aferré y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejo que la venzara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me riesce a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz ¿Para qué te digo que te quiero? Tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Irla García Y cambió mi suerte cuando dejo que la venzara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me riesce a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz ¿Para qué te digo que te quiero? Tú mi verdadero amor ¿Para qué te digo lo que siento?